Música Cantele aléguense, donde están a favor de mi justa causa Y digan siempre, que ha alcanzado Jehová Que aman la paz de sus siervos Mi lengua hablará De su justicia y de su dolor todo el día Y mi lengua hablará De su justicia De su dolor todo el día Música Cantele aléguense, donde están a favor de mi justa causa Y digan siempre, que ha alcanzado Jehová Que aman la paz de sus siervos Mi lengua hablará De su justicia y de su dolor todo el día Música Y mi lengua hablará Música De su justicia Música De su dolor todo el día Música Música